Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Cocorrococó Paloma Cocorrococó No llores las piedras jamás Paloma Que van al saber de amores Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a su casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucorrococó Paloma No llores las piedras jamás No llores las piedras jamás Que van a saber de amores No llores las piedras jamás Cucas Que van a saber de amores Que van a crecer mal